5 razones de las personas que prefieren y eligen la soledad. Porque sí, hay muchas personas que prefieren estar solas, que la disfrutan, que se llenan de energía, que alimentan su espíritu a través de la soledad. Voy a explicarte hoy cuáles son 5 de las razones más importantes por las que un ser humano prefiere y elige la soledad. Claro que los seres humanos necesitamos comunicarnos, interconectar entre nosotros. Pero por supuesto la felicidad no va a venir de estar rodeado de muchas personas si no es eso lo que a ti te hace feliz. Y conozco muchas personas que eligen la soledad y que son tremendamente felices y se sienten realizadas. Por supuesto que mantienen sus relaciones, pero no de forma habitual. Es decir, prefieren ese templo donde ellas se encuentran, que puede ser su casa, puede ser su propia vida. Luego tienen algún tipo de relación, como pueden ser amistades o incluso en el lugar de trabajo. Pero luego son muy independientes y no quieren compartir su vida o no tienen pareja o simplemente están decidiendo vivir su propia vida. Hoy voy a explicarte cuáles son las 5 razones más poderosas de las personas que eligen la soledad. Así que quédate hasta el final de este entrenamiento porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, soy el autor de la obra completa La disidencia de los despiertos y eres alfa y omega. Son 6 tomos de puro poder personal, crecimiento espiritual y por supuesto mentalidad exitosa. Todo recopilado aquí para que generes tu propia realidad. Miles de personas ya entrenan el conocimiento adecuado, lo están aplicando a la fuerza de voluntad y por supuesto están consiguiendo mejores resultados en su vida. Si quieres adquirir los libros, te los dejo debajo de este vídeo. Tienes un enlace a mi página web para que puedas adquirirlos. Te los voy a enviar donde estés en cualquier lugar del mundo. También puedes entrenar la sala de mentoría privada. Son entrenamientos individuales, personalizados, donde vamos a estar tú y yo aproximadamente mes y medio y vamos a enfocarnos en los objetivos concretos que quieras lograr. Salir de cualquier estado emocional negativo, estrés, ansiedad, depresión, el que sea. Vamos a romper el sistema de creencias limitantes y todos esos miedos mentales que te están impidiendo pasar a la acción y construir la vida que a ti te hace feliz. Lo vamos a solucionar de raíz juntos dentro de la mentoría privada. Además vas a mejorar tu salud física y mental, vas a crecer espiritualmente, se van a ver beneficiadas tus relaciones y el área económica porque entrenamos lo más importante, el sistema de creencias. Te voy a dar hábitos, rutina, planificación, te voy a guiar dentro de la mentoría privada más información debajo del vídeo. Ahora sí comenzamos. ¿Cuáles son las cinco razones de las personas que prefieren y eligen la soledad? La primera, no se sienten a gusto con los demás. ¿Por qué? Bueno, evidentemente si eligen la soledad es porque prefieren estar solas. No es una soledad que llega sin que tú la quieras. Estamos hablando de personas que están eligiéndola y no se sienten a gusto con la mayoría de las personas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente está en un mundo demasiado superficial para ellas. Hablan de cotilleos, de chismes, de hablar de vidas ajenas, de una felicidad falsa. No profundizan en las conversaciones. Están en los vicios, en las adicciones, en la crítica, en la negatividad, en la envidia, en la falsedad. Y esto no le gusta a este tipo de personas. Y por eso prefieren estar solas. Porque hay demasiada hipocresía en esta sociedad. Y también malos hábitos. Ya sabes que hoy en un mundo donde la energía ya la estamos entendiendo, tenemos que dirigirnos hacia la energía que es complementaria con la nuestra. Así que es muy importante si estás rodeado de personas egoístas, que están en el materialismo, que están siendo un mal ejemplo de vida porque no sienten empatía o porque solamente están en la distracción inútil que ofrece el sistema y eso a ti no te conecta, no te hace vibrar, pues simplemente no vas a querer eso. Son frecuencias de vibración que al final nos contaminan y acabamos alejándonos. Así que esa es una de las razones. ¿Por qué? Pues porque cuando han vivido y han experimentado esas relaciones o esas situaciones no se sienten bien. Llegan a ellas pensamientos negativos, miedos, creencias limitantes, incluso síntomas a nivel físico, dolor de cabeza, cansancio y por eso se han dado cuenta que van a seleccionar muy bien las personas con las que se van a relacionar. Así que esa es una de las primeras razones. La segunda, porque no hay conexión, no hay conexión espiritual con otras personas. No están conectando porque hay una frecuencia muy distinta, que eso es lo que está ocurriendo hoy en día a nivel humanidad. Las conversaciones no tienen conciencia, no tienen fondo, profundidad y como te digo, como te decía en la primera razón, pues eso no, si no te gusta, si no lo quieres, simplemente te vas a ir aislando, te vas a ir alejando de la mayoría de las personas. ¿Quiere decir esto que vas a cerrar la puerta de tu vida a todas las personas? Por supuesto que no. Van a llegar personas compatibles con las que sí vas a poder tener estas conversaciones o esta conexión más energética. Así que es muy importante los dos primeros puntos. Si no hay conexión espiritual, si no hay profundidad, si todos dicen y hablan de lo mismo, si todos están enfocados en el ocio, en el vicio que ofrece el sistema, en la distracción y en todo eso que no te aporta para tu crecimiento interno y verdaderamente espiritual, te vas a acabar alejando porque la mayoría de las personas está hablando ¿de qué? Pues de lo mismo, de las noticias, de los informativos, de lo que ha dicho el famoso de turno y eso a ti ya no te llena, simplemente pues va a hacer que tu vida sea cada vez más placentera conectando con pocas personas pero que realmente sean compatibles con tu evolución espiritual. Número tres, porque les encanta reflexionar el mundo de la introspección, ordenar sus ideas, seguir autoconociéndose porque se recargan de energía, porque conectan con su ser interior, bueno pues son razones espirituales por las que muchas personas eligen la soledad. No necesitan la sobreestimulación que ofrece la sociedad, el sistema, las ciudades, no buscan esa información masiva. También controlan las redes sociales, todo lo que llega a su cerebro a nivel de información, lo filtran muy bien porque saben que hay una contaminación increíble en cuanto a la, sobre todo a la sobreestimulación hoy en día y se aísla muy bien de toda esa contaminación que es contaminación informativa a todos los niveles y buscan la conexión verdadera con la naturaleza, con los animales, con las personas de buen corazón, así que esa es otra de las razones. La número cuatro, no necesitan la aprobación de los demás, ya son personas con alta autoestima, seguras de sí mismas, confían en ellas mismas, no necesitan complementarse, rodearse de personas, de muchas personas, no buscan la cantidad sino la calidad en cuanto a ese vínculo pues de relaciones que quieren crear en su vida. Así que no necesitan esa aprobación, son personas que confían muchísimo en ellas mismas y no son esclavas de las demás personas. Esto es muy importante, salen del apego, salen de la dependencia emocional, se sienten verdaderamente libres, conocen su valía más allá de la ilusión que nos vende el sistema, esa valía que nos hace creer que valemos lo que tenemos o que valemos el reconocimiento, la fama, el prestigio, lo que dicen las demás personas. No, estas personas saben que su auténtica valía está en sus principios, en sus valores, en ser auténticas y en expresar su esencia en este mundo. Y número cinco, analiza muy bien con quién van a quedar y en qué lugar van a ir, o sea, ¿a qué lugar van a ir? ¿Qué lugares van a frecuentar? Porque ya saben que este mundo es un mundo de energía como te decía antes, así que lo van a tener muy en cuenta. Antes de tomar la decisión de acudir a determinadas citas, lugares, actividades, acudir con personas, lo van a valorar y van a saber muy bien dónde van y a dónde se meten, porque es muy importante esto a día de hoy y van a seguir la intuición, que es la brújula perfecta que nunca se equivoca. Así que estas son las cinco razones de las personas que eligen y prefieren la soledad. Espero que te haya gustado, suscríbete a mi canal en YouTube porque mañana vengo con más contenido, vente a mi newsletter, debajo de este vídeo tienes un enlace a mi lista de correo, suscríbete a ella porque te voy a enviar un email cada día que va a elevar tu vibración con ese contenido exclusivo que solamente estoy compartiendo en la lista de correo. Si quieres entrenar toda mi obra está en esta caja que te la voy a enviar los seis tomos debajo de este vídeo a través de mi página web, puedes adquirirlos y también puedes entrar a mi sala individual de mentoría privada, más información debajo del vídeo o acceder a la sala grupal donde hacemos masterclass, sesiones de preguntas y respuestas, todo en directo, todos los meses, esa es otra opción muy interesante. También tengo dos cursos en línea dentro de mi página web hackeando las emociones negativas y hackeando el sistema de control matriz, son mis dos cursos, los tienes disponibles en mi página web, revisa toda la información, yo vuelvo mañana con más contenido, que pases un feliz día, gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo, amor infinito y verdad. Mi alma saluda a tu alma.